Casi 100 personas durmieron la noche de este miércoles 18 de enero en las afueras de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, en San José. Informaron a Confidencial miembros de organizaciones que apoyan a migrantes y nicaragüenses que hacían parte de quienes esperaban por un cupo para solicitar refugio. La escena se ha repetido desde hace varios días y la mayoría de los afectados son nicaragüenses que acuden a la sede central de migración para lograr uno de apenas 50 cupos que las autoridades otorgan por día, según aseguraron las fuentes. La aglomeración se produce a raíz de que el presidente Rodrigo Chávez anunció a finales del año pasado nuevas disposiciones y trabas para solicitantes de refugio en Costa Rica, incluyendo la eliminación del otorgamiento de citas para solicitudes de refugio vía telefónica y vía sitio web. En Nicas Migrantes, de nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia expresó que le preocupa las condiciones de reclusión y el estado de salud de sus ciudadanas, Janine Horviler Cuadra y su hija Ana Álvarez Horviler, quienes este 18 de enero fueron condenadas por la justicia orteguista a ocho años de prisión por la supuesta comisión de los delitos de conspiración para menoscabar la integridad de la nación y divulgación de noticias falsas. Horviler Cuadra y Álvarez Horviler son madre e hija ciudadanas nicaragüenses francesas y fueron detenidas por la policía de Nicaragua el 13 de septiembre de 2022, cuando un grupo de oficiales buscaban a su esposo y padre, respectivamente, el nicaragüense Javier Álvarez Zamora, quien logró salir del país para solicitar protección internacional. Desde entonces, la cancillería francesa sigue de cerca la situación. Junto a las dos francesas nicaragüenses, fue condenado Félix Royce Sotomayor, de nacionalidad nicaragüense, quien es esposo de Ana Álvarez Horviler. A él, la justicia del régimen le dictó 10 años de cárcel por los mismos delitos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia denunció la violación a la Convención de Viena, en tanto el régimen de Ortega le impidió a Francia brindar atención consular a sus ciudadanas durante el juicio político. La dictadura de Daniel Ortega enlistó a los 12 testigos y cuatro peritos que declararán en el juicio espurio contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, entre los que destacan tres policías, dos trabajadores del Estado y varios simpatizantes sandinistas. La abogada y defensora de derechos humanos, Marta Patricia Molina, dijo que en la lista están paramilitares, familiares de paramilitares, trabajadores del Estado y policías, lo que demuestra que este proceso es un montaje más del poder judicial y, por lo tanto, un juicio nulo. Entonces, sí, lógicamente estos testigos que están, testigos y peritos que van a ser llevados ante el judicial en contra del obispo Rolando José Álvarez y en contra del resto de sacerdotes, son testigos falsos, son testigos que, testigos y peritos falsos que el mismo régimen está utilizando para crear el mayor daño posible y dar una apariencia de legalidad en este proceso judicial. El pasado 13 de diciembre, el Ministerio Público de Nicaragua acusó al obispo Álvarez y al sacerdote exiliado Uriel Vallejos por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. La jueza orteguista Nadia Tardencilla inició las diligencias del juicio en contra del sacerdote Benito Martínez Gamboa, miembro de la diócesis de León, quien es acusado de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional y la divulgación de noticias falsas. El padre Martínez Gamboa fue secuestrado por la policía el 13 de octubre pasado y fue uno de los religiosos que participó de las protestas cívicas de abril de 2018. La jueza Tardencilla incluyó en las diligencias a un perito de la policía y tres testigos, quienes declararán en contra del religioso. El padre Óscar Benavides se convirtió el pasado martes en el primer sacerdote en ser condenado por la justicia orteguista por los delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas. El nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Francisco Mora, pidió a los miembros del organismo mantener la presión contra los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba para que regresen a la democracia. Mora consideró que los estados miembro no pueden permanecer callados cuando un gobierno silencia a la oposición e intimida a la sociedad civil. En ese sentido puso el ejemplo de Nicaragua, país al que exigió la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos bajo el régimen de Daniel Ortega. Francisco Mora fue ratificado el pasado diciembre por el Senado estadounidense como representante permanente ante la OEA, un cargo que estaba vacante desde que el presidente de Estados Unidos Joe Biden asumió el poder hace dos años. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.